¡Buenos días niños y niñas! Para empezar nuestra mañana, aquí saludamos. ¡Sí! ¡A papá Dios! Muy bien, entonces todos vamos a levantar la mano derecha. Levanto mi mano derecha, la pongo aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mano juntita, cerramos los ojitos y decimos. Gracias papá Dios por esta linda mañana, por mi salud, por la salud de mis papitos y por el pan de cada día que no me falte en casita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, ¿quién nos acompaña en las clases virtuales? ¡Sí! ¡Nuestra amiga la mona, Dona! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Vamos a cantar nuestra canción! ¡Vamos chicos! ¡Todos cantan! Digo buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días, buenos días. ¡Me gustan nada! ¡Eso! ¡Vamos a saludar y ser de paz! ¡Ella te va! ¡Es especial! ¡Porque tú no estás, es especial! ¡Porque yo soy todo! ¡Buenos días, digo buenos días, buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días, buenos días! ¡Muy bien chicos! ¡Buenos días! ¡Ok, monatona! ¡Ok, monatona! Chicos, para empezar nuestra actividad, quiero preguntar a todos mis niñitos si se cepillaron los dientes. ¡Yay! ¡Monatona! ¡Sí, mis! ¡Muy bien chicos! ¿Y qué mano lavamos? ¡Las manos! ¡Muy bien! ¿Y con qué nos lavamos las manos, monatona? Con agua y con jabón. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Para eso, vamos a recordar, chicos, ¿qué hicimos en la clase de ayer? Hemos creado un juguete, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, les pregunto, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué materiales usamos? ¿Todos usamos los mismos materiales? ¿Por qué, chicos? ¿Cuántos materiales usamos? Muy bien, chicos y chicas. El día de hoy vamos a aprender a contar materiales usados en la creación de nuestro juguete. Muy bien, chicos. Chicos, les cuento que ayer hice mi tambor de material reciclado. Y a mi hermana le gustó mucho y quiere hacer uno igual. Pero no sabe. Quiere que le envíe cuántos materiales reciclados usé. Ahora tengo un problema. No sé cuántos materiales reciclados utilicé. Muy bien, chicos. Ahora les pregunto, ¿cómo podrían ayudarme? ¿Qué podríamos hacer para saber cuántos materiales usé para armar mi tambor? Muy bien, chicos. Ahora les presento una caja mágica. Aquí tengo los materiales que utilicé para mi confección de mi tambor. Globo, cinta satinada, escarcha, silicona líquida, hilo lana, pinceles usados, plastilinas, lata, tijera, témperas de colores. Ahora, chicos, vamos a contar cuántos materiales utilicé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Chicos, ¿qué hicimos para saber cuántos materiales usé para mi tambor? ¿Cuántos materiales utilicé? ¿De qué número partimos para poder contar? ¿Podemos resolver el problema? ¿Cómo resolvimos el problema, chicos? ¿Qué estrategia usamos para solucionar el problema? Muy bien, chicos. Para eso, vamos a observar el siguiente video. ¡Vamos, chicos! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina. Me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turureca, es un caso singular. La gallina, turureca, está loca de verdad. La gallina, turureca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, turureca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, turureca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina. Me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turureca, es un caso singular. La gallina, turureca, está loca de verdad. La gallina, turureca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, turureca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, turureca, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Bien! Ahora sí, chicos, ¿qué observamos? ¿Qué hizo la gallina, turureca? ¿Cómo supo que puso diez huevos? ¿De qué otra manera podemos contar, chicos? Muy bien, entonces, papito y mamita, solicítale a tu niñito o niñita que dibuje diez materiales que utilizó en la creación de su juguete el día anterior y luego pídele que escriba los números del uno al diez. Muy bien, chicos, ahora nos vamos a despedir con esta canción. Todos de pie y vamos a cantar nuestra canción, ¿ok? Muy bien, uno, dos, tres. A la rueda, rueda, rueda mi jardincito, voy a despedirme de mi señorita, por aquí, por allá. ¡Hasta mañana! ¡Ya me voy! ¡Chau, chicos!